Salir a explorar nuevos lugares fue, desde siempre, aquello que llevó al hombre a experimentar nuevas sensaciones y a evolucionar. Nos convertimos en seres urbanos, pero nunca perdimos el espíritu aventurero. ¡Ahí está! Soy Wilmar Merino. Inquieto, viajero, un poco navegante, otro poco andariego, muy amante de la naturaleza y pescador de alma. Ya lo tengo a 10 o 15 metros. Esto es Expedición Merino. Lugares por conocer. En esta Expedición Merino nos vamos a San Fernando, capital nacional de la náutica. Y como tal, queremos conocer cómo se hace un velero en la zona que más embarcaciones de este tipo reúnen. Para eso, vamos a entrar en el corazón de un astillero. Y como siempre, la pesca nos espera. Pero este día va a ser bravo, al menos por un pronóstico que aventura vientos de 35 a 50 kilómetros por hora. Ya estamos en camino. Nos dirigimos al Club San Fernando, ubicado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Para llegar a nuestro destino, tomamos la Autopista Panamericana, continuamos por la salida a Ramal Tigre hasta la Ruta 197, bajamos a la derecha y seguimos unos 3 kilómetros hasta la Avenida Presidente Perón. Desde la misma, llegaremos a la calle Sarmiento, donde nos encontraremos con el ingreso al Club San Fernando. Una vez subidos a la embarcación, nos dirigimos a nuestro querido Río de la Plata, un lindo destino para empezar una nueva pesca. Sarmiento, un lindo destino para empezar. ¡Ey, querido! ¡Qué alegría volver a verte! Años, ¿eh? Años. Hoy vamos a tener un poquito de viento, bastante viento. Bueno, pero está bien, no hay mal día de pesca. El río a veces se enoja un poco más, un poco menos, pero trataremos que así fuera. Sí, señor. Yo suelo decir que el pescador propone, pero el río dispone, ¿no? Así que, ¿qué plan del día tenemos hoy que está tan crecido y con este viento? Hoy es un día que el río dispone. En realidad, tenemos mucho viento del cuadrante sur, lo que hace que la ola sea demasiada y encima tenemos peligro de creciente. Pero bueno, vamos a aprovechar antes que empiece a tirar la creciente. En realidad, porque en estos momentos está en bajante. Imaginate ahora cuando venga la creciente. La creciente es buena marea, ¿no? Para el peje. Es buena marea. A mí me gusta más pescar. Cuando para el agua y empieza a entrar agua, me gusta más para el peje. Además, estamos saliendo al mediodía porque a la mañana había 50 kilómetros de viento. Exactamente. Ahora se entornó un poquito hacia el sudoeste, cosa que nos va a dejar navegar por la costa y vamos a tratar de hacer lo que es una excursión barata para poder divertirse sacando algunos pescaditos. La pesca siempre se hace con amigos. En este caso estoy con un gran amigo como Freddy Armini, un guía que fue el primero que me sacó al río de La Plata en aguas abiertas. Y a veces la pesca se hace con amigos invisibles. En este caso, quiero detenerme en este gesto. Una línea dedicada, con mi nombre grabado. La hizo un artesano de Laguna Larga, Córdoba. A quien le llegó un video del programa, le gustó. Y me dedicó una línea que él mismo talló. Y me la hizo llegar. Así que hoy le vamos a hacer el homenaje. Hoy voy a pescar con las lagunas del artesano Aldo Vigatón, de Laguna Larga, Córdoba. Vamos a ponerlas Wilmar a ver si la quieren los pejerreyes. Gracias. Parece que el viento tiende a rotar, dándonos un reparo cerca de la costa. Vamos a aprovechar esa circunstancia para movernos unos kilómetros en paralelo a la línea costera, ya que río adentro es imposible navegar en estas condiciones. Bueno, agárrense que le vamos a dar. ¡Adiós! ¡Adiós! Tras lograr los primeros piques, nos movimos buscando mejores tamaños. Pero hoy no está para desafiar a un río embravecido. Haremos lo que se pueda cerca de la línea costera buscando reparos. Mientras tenemos el primer pique y vemos cerca algunos veleros, vamos al astillero del sur a ver cómo se hace una embarcación a vela. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué tal? Gracias por permitirnos ver tu trabajo acá. Por lo que veo, fibra de vidrio. Vas a hacer un laminado en fibra. Sí, sí, sí. Material que cambió la historia de la náutica, ¿verdad? Exacto. Esto, hasta los 50, las embarcaciones eran dominio de la madera casi absoluto. Y a partir de los 50 se abarataron los costos, se permitió una fabricación mucho más práctica. Mucho más práctica. Contame, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta lámina de fibra que estás por poner acá? Nosotros ayer pintamos con yelco blanco, la matriz, para empezar a laminar el día de hoy. ¿Con qué pintaste? Yelco blanco. Yelco, ¿qué es el yelco? Es la pintura que tenés de base. Bien. Arrancamos con yelco, dejamos secar un día, al día siguiente arrancamos a laminar. ¿Qué significa laminar? El laminado es colocar un mat, que es el espesor de la fibra, una fibra 300, con resina de poliéster. Ok. Esto, digamos, forra, por decirlo mal, el marco y luego, ¿cómo se integra a la embarcación esto? Bueno, una vez que vos colocás la fibra, ahora vamos a ver el laminado con resina. Sí. Dejamos secar y al día siguiente se desmolda. Entonces la parte que vos tenés pintada se desmolda con la resina y la fibra. Entonces te sale toda una... Vamos a decir, una pieza completa. ¿Y hay varias capas que se dan de...? Es ese. Según el espesor, según la pieza que tengamos que hacer. Por lo menos esta pieza es el interior de un barco, lo que sería el cielo raso o plafón le llamamos nosotros. Perfecto. Es un laminado sencillo, lleva a 200, 300, refuerzo donde van los mamparos, que es la parte estructural, y se termina ahí la pieza. ¿Cuánto lleva el proceso final de la columna? Y esta pieza, por ser un barco de un 28 piezas aproximadamente, nos lleva a nosotros un día y medio terminarlo. Después va ensamblado a la cubierta, que es la pieza que está atrás, la matriz naranja. Bueno, vamos viendo el proceso mientras lo hacen. Dale, dale. Astillero viene de astilla, que es un pequeño trozo que se desprende de la madera. La madera era el material del que estaban hechas todas las embarcaciones antes del uso del plástico para esta labor. Todas las naciones que sostienen un comercio marítimo de cierta importancia, se han preocupado por crear astilleros, para fabricar buques mercantes y de guerra. Pero para la industria náutica liviana, plásticos y resinas son los materiales que mandan. Hola. Hola, buen día. ¿Puedo pasar ahí a ver qué estás haciendo? Adelante. Buen día, soy Wilmar. Javier. ¿Todo bien? Estamos armando el tablero. Estás laburando parte eléctrica. Parte eléctrica, el izado hidráulico de la quilla. ¿Izado hidráulico de la quilla? Sí. Ah, yo pensé que la quilla era algo fijo. No, en este barco es el fuerte del astillero tener la quilla y sable. Ah, estamos en una marca distintiva de este astillero. De la astillero, sí. ¿Qué pasa con esta quilla, entonces? Cala el barco 1,70 y se puede levantar hasta un metro. Cosa que en el río de la Plata, que es tan variable en sus alturas, es fantástico. Y es fundamental. Porque a veces no podés ni salir de puerto si no tenés la marea. Exactamente. Así que, ¿cuánto ganan? ¿Un metro? 70 centímetros sube la quilla. Ah, qué bueno sería verlo. Pero bueno, estás todavía armando lo, ¿no? Se puede hacer algo para verlo. ¿En serio? Sí. Ah, mirá. Esto continúa lo que está abajo del barco. Sí, el quillote. Sí. Se levanta. A ver si lo sobra un poquito. Eso sería la mesa. Ok. Esa parte. Y el aquí ya sirve para estabilizar la navegación del barco, que no role. El plano lateral del barco. Claro. Y estabilidad. Qué bueno. Entonces, esto continúa abajo del barco y te da la posibilidad de elevarlo si vos lo necesitas para pasar en zona baja. Exactamente. ¿Qué se construye aquí o qué te pueden venir a demandar a vos acá en el astillero del sur? Nosotros nacimos con el proyecto de un 24 pies, con quilla y sable, que fue el fuerte del astillero, básicamente fue la innovación y la novedad de la quilla y sable, dado que en el río La Plata hoy con las bajantes, con los calados que manejamos en el canal costero, se hace imposible navegar con barcos, con quillotes convencionales. Y fue de ahí que, bueno, que nació el 24 pies con quilla y sable y como dio buen resultado, el barco gustó, la gente lo aceptó. Luego vino el Mastracchio 28.5, un barco más grande, ya de 8 metros 50 de eslora, para luego nacer el Day Sailor. Un Day Sailor de 24 pies, pero un poco más espartano, más simple y a un valor más accesible comparándolo con... Antes de entrar en el tema de los valores y si la náutica liviana es accesible, la quilla y sable está en todos tus modelos, ¿verdad? En todos los modelos. ¿Y no existía esa posibilidad en este país antes del Astillero del Sur o era poco difundida? Existía, pero no como quilla y sable, sino como embarcaciones con orsa, que no es lo mismo. La orsa te da plano lateral, pero los barcos llevan lastre interno y la quilla y sable, tenés la estabilidad, la performance y la seguridad de un barco con quilla fija, pero con la versatilidad de un barco con orsa. Y en un río que todo el tiempo genera bancos nuevos, que a veces no podés salir de un puerto porque está muy bajo, tener esa posibilidad de sacar esa quilla que cae a un metro setenta, dos metros, llevarla a cuánto? A 0,40 en el caso de los barcos chicos y a un metro en el caso de los barcos grandes. Y ahí ya pasás esa dificultad y la podés bajar de nuevo. Claro, te permite, a ver, tanto salir de una baradura como salir de un puerto, llegar a la costa, en una playa, transportarlo en tierra en el caso de llevarlo de algún lado a otro, te da muchas ventajas. Hablame del cliente, esencialmente, ¿para qué busca un velero? ¿Por la faz deportiva, por el relax? ¿Qué te brinda la navegación a vela? Y es el que habla tierra, es el que habla tierra. Verdaderamente, la diferencia que tiene la vela con el motor es que la vela te da esa paz, esa tranquilidad, ese silencio que te deja disfrutar realmente de la naturaleza, del aire, que es parte del ambiente que el motor no te lo permite, o sea, o sí te lo permite, pero de otra manera. Ya conocimos un poco más del mundo náutico viendo cómo se arman los veleros. Ahora vamos a ver si Freddy nos conduce a buen destino con la pesca. Freddy, ¿cómo se llama esto que tenés en la mano? Esto es una brújula, no falla. ¿Sabés qué es la brújula? Mirá, es el símbolo de Expedición Merino. ¿Eh? ¿Qué tal? Mirá vos, Expedición Merino. Así que mirá vos, reencuentro a un amigo, esto era imprescindible, tiempo sap para movores en el río. Pocos saben usarla. Fundamental. Y pocas brújulas son las que sirven. Claro. Vos, por ejemplo, ves cómo yo la muevo y no haces el vaivén para atrás y para adelante. Eso es una buena brújula. Claro. Hacés así, ¿ves? Y donde parás, para. Claro. Vos en una brújula haces así y la brújula hace buh, va, viene, va bien. ¿Cuántos años hace que la tenés? Y esta hará 40 años. Se cambió de lancha, pero la brújula siempre es la compañía, ¿no? La brújula siempre es la misma, así. ¿Qué? Parece lindo, ¿eh? Lindo pescado. Mirá, mirá cómo tira de costado. Ah, es lindo. Lo sacamos así, ¿eh? Bueno. Bueno. A muy poquito de la costa sacamos el primero del día. Ya qué pescadito, ¿eh? Está lindo. Lo puse, lo puse. Tengo uno chico. Ahí viene el chiquilín de la punta. ¿Cómo pesca ese punterito, loco, eh? Vamos sumando, vamos sumando. Por lo menos, entre cancelar la salida y hacer lo que se puede, ¿eh? Vamos divirtiéndonos con una pesca de flechitas de plata en la boca aquí del río Luján y el río La Plata. Ahí sigue este pescadito, ¿eh? Lindo tamañito. Vamos sumando, vamos sumando con los pejerreyes, ¿eh? Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Seguimos sumando. Vamos a bajarla. Bueno. Thank you. No es grande la oferta, pero la pesca es entretenida, ¿eh? Seguimos pescando medianitos. Freddy estaba preocupado. Sabía que los mejores pejerreyes del Plata estaban río adentro. Pero hoy era imposible navegar con semejante viento. Y además, había otro peligro al volver, el de una crecida con su destada que inundase los caminos de salida. De ser así, tendríamos que esperar a que baje el agua para salir de la marina. Cinco limas, cinco limas las marías. A la espera de confirmación para garantizarnos la posibilidad de nuestro egreso, Freddy nos contó que le informaron que teníamos apenas una hora para volver a la marina. Y quisimos aprovechar los piques de pejerreyes hasta el último minuto. Otro chiquito. Otro chiquito. Están muy activos los chiquilines, ¿eh? Vamos a ver si alguno rompe el molde. Sí. Como si no sobraran dificultades en un día bravo, nos quedábamos sin carnada. Por eso Freddy fileteó un dientudo para prolongar la faena. En la naturaleza nada se pierde. Todo se transforma en energía, en alimento para otro ser vivo. Vamos a poner un filecito de la carne hacia el cuero. ¿Por qué de la carne hacia el cuero? Porque si después se hincha en el agua, la carne no nos tapa la punta del anzuelo. Así, lo quito. Con esto ya estamos pescando, ¿eh? El pejerreyes se lo va a acomodar en la boca. Como vemos, un bocado generoso. Esto va a andar bien. 50 años de guía de pesca. Mirá si alguien conoce el río. Pero además lo conocés como pescador y lo conocés como motonauta. Vos fuiste un campeón importante que tuvo la motonáutica argentina. Sí, eso es una gloria en dos ramos. Gracias a Dios tuve el privilegio de haber estado con todos los grandes. Haber corrido con Jorgito Reñícoli, un amigazo. Bueno, con los Artú, con los Palettini. Con toda la jerga motonáutica. Mi padre fue presidente. Los Difiores. El señor, esos apellidos que está nombrando, han hecho la historia grande de la náutica de la Argentina, de la motonáutica. Bueno, no sé si ha llegado a correr también en los lagos de Palermo. Ahí fui subcampeón argentino detrás de mi padre. Alguien estará diciendo, está absolutamente loco. ¿Cómo va a hablar de una carrera motonáutica en los lagos de Palermo? En los lagos de... Y efectivamente ocurría. Fue el primer, el mejor de los escenarios que era para las... El circuito que nosotros teníamos. Aparte la gente se volvía loca. Todo el lago de Palermo no podía... Se rodeaba de gente. Se rodeaba de gente total. Han llegado a competir allí, pocos lo saben, Fangio y Galvez. Y sí. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde no ingresaban los repuestos para el automovilismo, esta gente llegó a correr en motonáutica. Y nosotros llegamos a correr dentro del autódromo. Se hizo el acuódromo. El acuódromo. Se inauguró. Yo soy socio fundador del mismo. Pero, ¿qué pasa? Teníamos un problema, que el agua era salada. Entonces, como el acelerador era todo en cable de acero y transmitía la corriente de los motores que estaban sin carcasa, con los magnetos, y por el cable del acelerador parecía que estaba en una silla eléctrica. ¡Qué locura! ¡Qué tiempo! Bueno, pero este era tu escenario natural, ¿no? El río de la Plata. Ah, no, sí, sí. El río de la Plata. Bueno, yo lo... Papá tenía un barquito. Yo de chiquito le sacaba el chinchorro y me venía al medio del río. Claro. Varias veces me tuvieron que ir a buscar. No había celulares, no había HTS. Nada, nada. Estamos hablando... Ahí uno fue aprendiendo dónde está el agua, dónde no está el agua, según el viento, de qué lado. Y ahí decís, ¿cómo puede ser que uno lea el agua? Totalmente. Bueno, ahí se aprende a leer el agua. ¿Qué es lo más lindo que te dio la pesca? Lo más lindo que me dio la pesca es que si yo volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. Y mirá que tuve oportunidades, de muchas oportunidades, de gente que se quiso poner en sociedad conmigo, Pepito Valente, que era un amigo. Pero, ¿qué pasa? Yo estaba en otra, ¿viste? A mí me gustaba venir acá, no estar atrás de un escritorio, negocio. Veniendo lanchas, claro. ¿Me entendés? Yo elegí estar acá como... Son marinero. En todo tu aspecto sos marinero. Esta gorda, ese rostro... Marinero de alma, pero disfrutar aparte de la pesca el día, ¿viste? Nosotros estamos acá por un cafecito. Esto es disfrutar un día, ¿me entendés? Entonces, eso para mí no tiene precio. ¿Hay mal día de pesca? ¿Mal? ¿O mal día de pesca? ¿O siempre un día de pesca algo te deja? La pesca, vos sabés cómo es. Es como ir al casino. Con eso te dije todo. Está muy bien. Un día sí es un desastre y al otro día sacaste poco, mucho. Pero, ¿qué pasa? Si a vos te falla la pesca, que no te falle el día de poder disfrutarlo, ¿me entendés? Con los amigos, un sanguchito, radio, es decir, música, lo que sea. Pero disfrutar la salida. Ahí viene, mirá, lo enredo. Ahora, con los dos pescaditos, vamos a lucirlos. La gente quemó todo el punterito. Mirá. ¿Eh? Mirá. ¿Qué tal? Mirá, una charlita. Charlando. Se pescan solos los muchachitos, ¿eh? No falló, ¿eh? Bueno, es la pesca del día. Hoy fue una jornada de pesquerreyes chicos a medianos. Vamos a devolver este chiquitín, que no da la medida siquiera. Vamos a ir por este lado. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Una linda flechita esta, ¿eh? Muy lindo, Freddy. Ahí está, ¿eh? Eso. Repite. Está bueno. Eh, bonito este, ¿eh? Sí. Uh, mirá qué lindo. Mirá. Mejoraron los tamaños, ¿eh? ¿Viste? ¿Quién diría? ¿Qué tal? Gordito este. Sí. Mirá qué flechita de plata, ¿eh? Muy gordito. Muy gordito. La navegación a vela te pone en contacto con los elementos. Agua y viento. Agua y viento, velas infladas y placeres de rumbos lentos, pero muy disfrutables. Y quienes hacen esas embarcaciones, le ponen el alma detrás, pasando a la acción de construirlas después de mucho haberlas disfrutado a lo largo de una vida de navegantes. Pero también están los otros nautas, los del motor, que quieren llegar rápido a destino y aman la velocidad. Ahí se enrola nuestro guía Freddy Armini, ex campeón de motonáutica y pionero entre los guías del río de la Plata. Reencontrarme con el primero que me sacó a pescar en aguas abiertas después de 20 años, cierra un hermoso círculo en una jornada marcada por el amor a la náutica y el valor de la amistad. Freddy Armini fue un campeón de motonáutica en tiempos de circuitos arriesgados, tanto en el río de la Plata y el Delta, como en nuestros cercanos y porteños lagos de Palermo. Sí, porque allí en Alcorte y Pampa, los pilotos más avesados del país hicieron rugir sus motores. ¡Gracias!